De los 291 millones de euros con los que contará la Consejería de Fomento este año, 145 irán a parar a las carreteras. En general, este presupuesto será un 9% superior al del año pasado y la partida dedicada al transporte sube un 49% en 6,5 millones de euros. Más esfuerzo económico también en vivienda. Las ayudas al alquiler podrán llegar a más castellanomanchegos. Solo hasta el 28 de febrero se solicitaron 11.000 de estas ayudas. Pero también durante el año pasado 7.000 viviendas fueron rehabilitadas. Y se quiere superar este dato. La partida sube. 2,4 millones para 2017. En definitiva, los presupuestos de fomento para el 2017 yo diría que son realistas. Con el contexto económico y con el contexto social en el que nos encontramos. Y que desde luego responden a las necesidades de lo que nos están pidiendo los ciudadanos de nuestra región. Y desde los grupos políticos, el PSOE subraya el presupuesto en materia de depuración de aguas. Sube también el presupuesto de manera exponencial, un 263%, porque es necesario que se solucionen los problemas de depuración de aguas. Se van a arreglar en el entorno de 150 depuradoras. Mientras, desde el PP dicen que el presupuesto es mentira, porque después no se ejecuta. Y la consejera responde. No podemos creernos ni una sola cifra del presupuesto de la Consejería de Fomento del Gobierno de García Page por el año 2017. Sencilla y llanamente, porque el Gobierno de García Page ha sido incapaz de ejecutar el presupuesto del año 2016. En términos efectivos hemos ejecutado más del 92% del presupuesto de fomento. Yo no sé qué datos disponía el señor Núñez o qué datos ha mirado. Añade de la Cruz que en numerosas partidas la ejecución del presupuesto superó en 2016 el 95 y 99%, como es el caso de las carreteras o las nuevas tecnologías.